Mataron al guapo en los lavabos de un bar Tenía la sangre peinada con hojas de afeita Sobre su cuerpo reposan las flores de un carro Con sus manos inertes sostienen un corazón Hola, somos Broken Paradise, cinco chicas entre 14 y 16 años que empezamos como grupo musical hace cuatro años Sí, hace cuatro años, una noche de verano, decidimos hacer un grupo y un año después, en el 2010, nos presentamos a un concurso la Primera Música del Corte Inglés y para nuestra sorpresa lo ganamos y ahí ya fuimos tomándonoslo más en serio y definiendo más nuestro estilo Pues nuestro estilo está bastante influenciado por grupos como Green Day y Guns N' Roses o Simple Plan y además también después del concurso empezamos a tocar en más pubs y hacer más conciertos por Valencia Por ejemplo, un concierto benéfico que hicimos y por ejemplo, también hemos tocado ver fetes en el colegio y nos presentamos a Música ULAB porque queremos darnos a conocer que la gente se contiene somos, conocer nuevos grupos y así, pues, seguir motivándonos para llegar Más de gusto A chicos como él no les gustaba tenerse Se gustaban siempre Cabal de solitario en su cama y yo tú Por el firmamento A chicos como él no les gustaba tenerse Se gustaban siempre Cabal de solitario en su cama y yo tú Por el firmamento A las dos, a las dos De la madrugada A las dos, a las dos De la madrugada